Mundo modelo no podía faltar al encuentro de los Harleys. Fuimos al tercer encuentro de Harley Davidson acá en Paraguay, se hizo acá en Paraguay, y reunió como 500 motos. Millones de Harley. Esta gente nos invitaron a nosotras, querían pasearse. Entonces, estamos esperando que vengan a recogernos para poder llevarnos a Rakiura. Entonces nos fuimos para las 9 y media, porque a las 10 íbamos a arrancar el paseo del Sheraton hasta Rakiura. Bueno, mientras que estábamos esperando del Sheraton la llegada de los Harleros, ellos se fueron a hacer un recorrido por el centro y fueron hasta donde estaba el presidente Lugo. Para los Harleros era algo así increíble que el propio presidente sea tan fanático como ellos con el tema de las motos. Se fueron, creo que le entregaron una chaqueta, hicieron el recorrido. Fue algo único realmente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de ver tantas motos increíbles todas juntas en nuestro país. Era un día muy lindo, se prestó mucho el tiempo, había un solazo. Entonces vinieron todas así como, no sé, 300 motos por ahí. Nosotros así cuando miramos con todas las chicas, Dios mío, esas motos gigantescas eran impresionante ver toda esa cantidad de motos recorriendo Asunción. Entonces teníamos que ir vestidas de acuerdo a la ocasión. Cada uno con su estilo, ¿verdad? Liliana, con un jean, con unas botas largas, con un sostén, una campera. Yo llevé una mini, unas botas largas y unas remeritas, así de re, re acorde a la ocasión. Jessica con un short, unas botas y yo más sencillita, ¿verdad? Entonces unas calzas de cuero, de cuerina y un chalequito con tachas, ¿verdad? De unas botas largas. Primera vez que me había subido encima de una moto, en serio. Primera vez, nunca me subieron una moto. Y vente, móntate mi moto, decían. Y no, ¿viste que no son paraguayos? O sea, estaban, no sé, desde todos los países por ahí estaban. Pero al final, otra vez, me subí detrás de un paraguayito. A mí me tocó una personalizada que era no muy grande ni muy chiquitita. Yo nunca me subía de una moto. Y tenía miedo luego del caño escape, que me queme la pierna, que es lo típico que siempre te pasa. El pendejo me dijo que era la moto de Haegli. ¡Wow! ¿En serio? ¿Y ese quién es? Y el pendejo así, ¿en serio no lo conocés? No, no sé quién es. ¿Es futbolista? Como que yo tengo pesadillas, le tengo fobia a las motos. Respeto mucho, pero le tengo miedo. En mi vida me monté a una moto. ¿Me subo? No me subo. ¿Me subo? Desde el primer momento me empezaba a temblar las piernas. Yo tenía miedo, miedo, miedo. Con mago decían, pues sí, pues sí. Y era así, elegir en qué moto vino era imposible. Imposible, porque todas, una y cada una de ellas eran súper lindas, pero no todas cómodas. Vi una moto así, muy deportiva, muy bajita, de donde me tenía que sentar. Pero esto no me va a sentar acá, esto es muy chico para mi cola. Dije, yo acá no me voy a montar bien. Uf, Dios mío, dije. Después he visto que uno de los de Paraguay tenía una moto increíble, que tenía un sofá. O sea, yo lo digo sofá, pero es un asiento que tiene respaldero, tiene posabrazos. Impresionante. Para mí era un auto en dos ruedas. Entonces me puso el casco bien, me quedó justito entallado, súper bien, hacía juego con todo mi vestimenta. Si no lo hago ahora, no lo hago nunca más. Más todavía que son unas motos bien seguras. Es otra cosa, no es tampoco la, como dicen, la moto cobradora que usa la gente. Que eran grandes, así, súper cómodas, seguras, se notaban, ¿verdad? Entonces subieron y todo el mundo. Y empezó el viaje. Y bueno, y nos fuimos para Ratiura y nos fuimos en el trayecto del Sheraton. ¿Quién se rompió mi uña? El Sheraton. El Sheraton. Y bueno, el Sheraton. Entonces yo era una mochila. Mochila se llama el que va detrás del que maneja la moto. Bueno, entonces yo me fui de mochila. Viste que María José se puso una minifalda. Majo fue la más viva, porque ella se fue en una Harley así, súper, que tenía así un asiento, luego que ella así ni se preocupaba. Yo me iba así, tranquila. De repente más rápido, más rápido, más rápido, muy rápido. Y ahí la abrazaba yo al muchacho que me llevaba así. Pues ella, pobrecita, le pusieron en una moto que tenía así, tipo, como era la canasta del bebé. Y se le dio un carajo, se le dio. Y se le dio. ¡Ah! ¿Vos sabes, van a escar? Le dije al pendejo así, despacito, se iba, despacito. Y... Jun, la taja. Y yo, ¡no! ¡Para! Yo le dije al muchacho, che, si yo me levanto acá me voy a caer, no, 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 hace lo que quiera. Me dice la puta, oh, no sé, voy a mirar la misma rodada. El velocímetro estaba así, 120, 180 y era el semáforo así rojo. Pero como todos pasaban, yo le agarraba así fuerte de su panza, o sea, de su rollo lo que yo le agarraba. Me levantaba y alzaba los brazos, ¿verdad? Y Ana y más me lo pasaban, así, no me voy a seguir. Y yo así, ¡yeah! Después yo me gustó la onda, ella quería irme más fuerte y ya, te juro que ella me encantó el viaje. Y Ana también, Ana también se subía en una moto que no se le veía nada. Y de qué, no sé, no sé, aprovechar y pasar encima de la moto. Y como siempre, Liliana, para no perder la costumbre, pues algo tiene que hacer para llamar la atención, como que ella no puede estar quietita ahí. Se levanta y muestra la tanga, muestra el hilo dental que tenía ahí, muestra y se pone ahí luego. Como siempre, imperdible como siempre. Yo le miraba así a Liliana y su cabello así, de tan rápido que se iba. Y yo estaba así. Demasiada adrenalina, demasiado viento, muchísima arenilla que me entraba en el ojo. Yo me re divertí. Y mi cabello que tenía así una planchita, después estaba así. Te juro, fue una experiencia inolvidable. Ya después del recorrido, impresionante, con toda la policía, por supuesto, acompañándonos, todos súper seguros, todos bien en su lugar. Llegamos hasta Rakiura. Es una experiencia única. ¡Wow! Lo decimos, ¡wow! Todavía nos volvemos motoqueiras. Así, este es el saludo de las motoqueiras. Así, ¡wow! Toda la adrenalina, toda la emoción, porque fue impresionante la experiencia de pasearte en una de esas motos. O sea, hay gente que paga por hacer eso. Y nosotros tuvimos la oportunidad y fue increíble. Y al llegar así, ¡yo quiero una moto! ¡Yo quiero una moto! Y con Ana decidimos ser motociclistas en algún momento, ahorrar y comprarnos una Harley, para nosotras, porque hay que ahorrar. Lo que cuesta una moto, cuesta una camioneta hasta el año. La verdad que te tiene que gustar mucho para tener una moto de estas. Lo que cuesta una moto, cuesta una moto, cuesta una moto. Llegamos al Rakiura, y todas las Harley así estacionadas. Me dice, yo sé que te voy a hacer unas cuantas fotos. Bueno, y después los otros muchachos, y en mi moto, y en la mía, y en la... Y bueno, y con Liliana, Liliana ya se agarra y se desprende en su camperita. Bueno, Liliana tenía un corpiño, así que dejaba ver varias cosas que tenía. Y ella tiene un tatuaje aquí. Estaba con toda la adrenalina del recorrido, de las fotos, de todo, así. Y ella decía, sí, mi tatuaje, ¿quieren ver? ¡Woo! No, 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 no. Tenía bastante hambre, que por lo visto, las muchachas, si se dieron cuenta. Chicas, vengan, tenemos una mesa para ustedes, siéntanse como en su casa, y sirvanse a gusto. Una mesa así gigantesca, llena de gente, las motos se han costado en la sombra, y nosotros pirañita, para comer. Comimos súper bien, recontra bien conmigo. Fuimos realmente medio malitas, porque jamás le esperamos a Lili, que ella estaba de quinceañera, recorriendo las mesas, sacándose fotos. Después de almorzar, seguimos compartiendo con los muchachos, recorriéndonos, paseamos en la moto, nos volvimos a subir, empezamos a recorrer. Fue toda una tarde súper linda, compartiendo con los chicos y las chicas. Y de esta manera, combinamos un lindo paseo. Como les gustó tanto lo que hicimos, lo que compartimos con ellos, y les impresionó, y no pudieron creer lo que Lili hizo. Entonces nos invitaron para la noche, estar en Moby Dick, donde ellos iban a hacer una subasta de prendas exclusivas y originales de Harley Davidson. Mucha gente no entiende, por qué gastar tanto, por qué invertir tanto en una moto, porque estas fotos son carísimas. El tema es que es la pasión que tienen ellos, es lo que les gusta. Cada persona tiene algo, te gusta el fútbol, te gusta el tenis, te gusta esto, gastas en lo que a vos te apasiona. Ellos son personas normales, médicos, ingenieros, profesionales, que tienen la pasión por el motociclismo, por las Harley específicamente. Aman esto, entonces ellos gastan y se compran la Harley, que yo también si pudiera lo compraba, porque me encanta. Lo que pasa es que a mí no me gustaban las motos, así, motos, miedo, pero estas son las motos, porque realmente una Harley es una cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!